abrimos, señoras y señores, abrimos la tartulia en este lunes que es 5 de abril del año 2021 voy con los saludos para quienes nos acompañan Teresa Herrera, que tal, buen día buen día, que tal, como están, compañeros de mesa, Emiliano, audiencia sigo, Martín, bueno, ¿cómo te va? buen día, Emiliano, buen día a todos Pablo Carrasco, ¿qué tal? buen día, ¿cómo andan? y feliz año nuevo a todo el mundo si, si es que empieza el año, ¿no? discutíamos hoy más temprano eso con los oyentes en estas condiciones en las que estamos, ¿empieza el año hoy? bueno, y el último saludo para Dauís Uriarte, ¿qué tal, Dauís? ¿qué tal? bueno, no hubo vueltas ciclistas, así que no sé si empezó el año por eso, por eso, este, hay quienes dicen que todavía estamos en el 2020, ¿no? que esta es la segunda temporada claro, segunda parte del 2020, bueno, vamos a... capítulo 2 ¿perdón? capítulo 2 sí, capítulo 2 capítulo 2 vamos a hablar de algo de eso, justamente vamos al primer tema que tenemos en la agenda de esta tartulia el aumento exponencial de los contagios de COVID-19 que viene dándose en las últimas semanas ha estado acompañado de un debate político cada vez más caldeado sobre las causas de esa situación, sobre la gravedad, cuál es la gravedad del momento de la pandemia y sobre las medidas que son necesarias para lograr que se aplane la curva de contagios voy a darle la palabra a Teresa Teresa, tú querías hacer un planteo sobre el giro que ha tomado esta polémica sobre política sanitaria a ver sí, yo en realidad lo propuse porque no pude evitar mirarlo desde el punto de vista cada uno mira desde su profesión, ¿no? y la escuela de Palo Alto de Comunicación, Blaslavitz fundamentalmente plantearon los axiomas de la comunicación y una de las cosas, uno de sus axiomas muy claramente dice que no importa el contenido del discurso que lo que importa es cuál es la relación entre el emisor y el receptor y que el significado de ese discurso cambia en función de esa relación y yo durante toda esta semana estuve mirando todo lo que ocurría en el enfrentamiento político porque no era otro sobre los temas de la salud y dije, bueno, evidentemente es estar mirando el axioma de Blaslavitz como lo he visto otras veces funcionando tal cual ¿por qué? porque cuando hablan el sindicato médico desde las tiendas políticas de la fracción multicolor no se lee al sindicato médico como tal más allá de que uno pueda decir feliz o infeliz desde el punto de vista comunicacional como plantearon su campaña pero no lo mira como los médicos, los científicos, etcétera sino que lo pasa inmediatamente por el tamiz de ese vínculo de pensar, bueno, en el sindicato médico prima un sector político por lo tanto el discurso que se está dando entonces ya no importa el contenido importa qué es lo que están diciendo desde quién se dice porque se inmediatamente genera sospechas lo mismo del otro lado es decir, desde el frente amplio se puede estar planteando bueno, si las vacunas llegaron más tarde o más temprano si el sistema de vacunación está funcionando o no está funcionando pero no se hace un juzgamiento exactamente desde qué es lo que es realmente la realidad sino desde un punto de vista discursivo es decir, no se mira la pragmática del discurso sino el discurso en sí mismo ¿por qué? porque se privilegia la evaluación, la opinión lo que yo pienso del emisor por encima de lo que es la realidad ¿y por qué me preocupa? me preocupa porque yo creo que estamos en un momento más allá de que eso es humano que es lógico por algo existe un axioma de comunicación que lo plantea me parece que este no es el momento para eso sobre todo cuando ocurre a nivel de los decisores cuando ocurre a nivel de las personas que están en la primera línea de combate cuando ocurre es decir, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante que yo sé que es difícil para tratar de sacar ese prejuicio acerca de quién habla y tratar de entender qué es lo que está hablando nadie puede negar que hay una situación crítica en la salud de nuestro país y me parece que eso es lo que tiene que primar por encima de todo y tampoco nadie puede negar que la única luz que tenemos en el camino es tapabocas cuidarnos cuidarnos hacer las cosas que tenemos que hacer y vacunarnos los demás tienen esta misma inquietud Martín a ver voy contigo ahora a ver han sido una semana muy complicada lo que dice Teresa en parte lo puedo compartir en parte creo que no porque creo que los propios actores a veces hacen cosas y se comportan de manera en que ese tamiz ideológico no lo pone quien lo escucha sino que viene del propio emisor diríamos a mí por lo menos y me ha pasado y yo en términos generales por ejemplo el caso concreto del sindicato médico de Uruguay es una institución a la cual históricamente le tengo un respeto enorme y realmente que creo que lo que han hecho las últimas semanas ha sido estar muy lejos de las alturas y las circunstancias creo que la política entró fuerte así mezclado con la realidad todo mezclado porque eso eso pasa mucho también en los seres humanos todo se mezcla se mezcla la intención política con el deseo genuino con las ganas de colaborar o sea todo todo mezclado en una gran ensalada y creo que fue una muy mal semana en ese sentido y después lo que me parece que pasa en la sociedad no lo que pasa sobre todo en ciertos segmentos de la sociedad es que hay como dos planos están las personas que están trabajando en serio en el gobierno en la medicina en los sindicatos están las personas que están trabajando en serio y están los que están jugando los que están jugando a ser políticos o sea así y eso pasa en todos los partidos y en todos los órdenes así como en otras áreas de la sociedad está aquel diríamos que hoy nos está cuidando y sale y comparte mate y todo lo cuestionamos de cierta manera porque creemos que para el momento hay que cuidarse en ciertos estratos yo creo que está pasando lo mismo están los que están trabajando en serio y están preocupados en serio y están los que en esta situación no se lo tomaron realmente en serio siguen jugando a el posicionamiento político el relato esto lo otro y eso pasa me parece que en todos así que tu preocupación es otra es distinta a la de Teresa seguimos Pablo tú por dónde yo para empezar agradezco a Teresa esa explicación técnica que me encantó y básicamente creo que está pasando lo que no quiere decir que me parece que esas reacciones sean puras digamos pura oposición al emisor creo que hay que hay de fondo también visiones de la vida contrapuestas que hoy las estamos viendo contrapuestas en la estrategia sobre la pandemia pero que están en el fondo de todos acá hay en las dos posiciones primero hay una base ideológica y es que la izquierda siempre creyó que son los gobiernos y sus leyes los que generan la realidad y en este caso yo creo que es bastante claro que una parte de la población decidió que esto se terminó y que va a ser lo que quiere que no es que no somos nosotros que no son los que siguen protocolo porque allí no tenemos ninguna novedad pero esa parte de la población no va a estar esperando leyes para comportarse de una manera diferente y eso es una visión que tenemos yo creo que la calle lo sabe hace mucho de que eso iba a pasar y por eso toda su energía se fue a la vacuna y entonces así como no fue mérito del gobierno si yo leía lo que mandó la producción Astori decía al principio yo estaba de acuerdo con la estrategia del gobierno y ahora empezó a equivocarse ni aquello era mérito del gobierno salvo lo que fue la libertad responsable ni tampoco hoy es culpa del gobierno es la gente que hace lo que le parece porque primera primera decisión que toma la toma de una manera egoísta si se quiere y buscando lo que le parece en aquel momento egoístamente tenía miedo de enfermarse tenía miedo y se sacó de su casa ahora le importa un camino porque piensa que no va a llegar el CTI y se va de su casa se aglomera y todo lo demás y después acá en esta discusión también hay un tema empírico que hace bastante absurda esta discusión y es que lo que se está proponiendo no te pueden mostrar ejemplos que haya funcionado en algún lado es decir gastar más plata lo que hace además de enfermos va a ser los pobres porque los que gastaron plata están igual o peor las cuarentenas que hoy abundan en el mundo conviven con récords históricos de casos entonces esto de proponer cosas que no funcionan bueno podríamos hablar a nivel general el socialismo es dificilísimo mostrarte algo que funcionó con esa receta y entonces igual se propone así que en esos dos planos creo que hay atrás de la interpretación del emisor también posiciones distintas y para terminar la primera ronda Dois a ver yo voy a empezar por decir que hago votos fervientes porque el presidente no está enfermo y que el hisopado le dé bien pero tengo que decirlo también en esta situación por la irresponsabilidad que tuvo que todos podemos tener porque se saca una foto pegado a una persona sin tapabocas que resultó contaminado y quiero ponerle esto porque si él llegara a estar enfermo y el médico le dice que se tiene que quedar en casa y no tiene que tomar medicamentos que es lo que va a hacer va a decir no usted en realidad me lo está diciendo porque políticamente piensa distinto yo creo que lo que le acaba de ocurrir al presidente es la demostración más absoluta de que su teoría de la responsabilidad no funciona más allá de las discusiones políticas que pueda haber el presidente optó por el GACH al principio y le daba pero ahora el GACH no existe desde el 7 de febrero viene diciendo cierren todo y no lo ha hecho se lo está diciendo el sindicato médico pero resulta que tiene un cierto tufo de izquierda a ver quien es el que está mezclando las cosas aclaremos los términos cuando decís que el GACH plantea desde febrero cierren todo lo comenté el 7 de febrero no pero que quiere decir que quiere decir cierren todo en el caso del GACH no está el planteo de una cuarentena un confinamiento lo aclaro no es cuarentena cuando yo regresé a este país en marzo justito este cuando empezaba la cuarentena acá estaban cerrados los shopping y solo se podía ir a comprar a los lugares de de venta de comida en forma limitada estaban cerrados todos los bares estaban cerrados la locomoción estaba reducida a la mitad y no había una cuarentena obligatoria nadie se estaba metiendo preso pero lo cierto es que uno caminaba por las calles y no había gente eso era lo que había que hacer ahora lo que hay que hacer ahora no está yo no estoy pidiendo que hagan la cuarentena no sé con la policía detrás y meter preso lo que estoy diciendo es que se cierren los lugares de concentración porque nos preocupa una aglomeración de 50 personas pero las ferias siguen estando y no para vender cosas de comida entonces en realidad bueno pero acá no hay una decisión política hay una decisión sanitaria que ya tuvimos la experiencia se tomó en marzo bien pero y funcionó y por qué no se toma ahora yo te pedí esa aclaración David simplemente porque apareció el término cerrar todo lo que estamos discutiendo es cómo se discute no claro bueno pero lo que se tiene que discutir desde la base de la experiencia de la ciencia al principio tomamos la experiencia de la ciencia como modelo consultamos el GACH y adoptamos las decisiones del GACH hoy no se adoptan ni las decisiones del GACH ni lo que aconsejan a los médicos y yo quiero hacer una cosa muy clara es decir en realidad los médicos dicen por más que tengamos más camas no tenemos más personal para atender eso y fíjense que el otro día escuché al presidente del colegio médico decir algo que me pareció increíble es que por decreto se revaliden los títulos de los médicos del exterior para que puedan actuar en los CTI ¿cómo voy a revalidar por decreto sin saber sin ver qué estudiaron? bueno pero eso es parte de una situación de emergencia olvidémonos de la parte política y olvidémonos si el sindicato estuvo bien estuvo bien tomemos las decisiones que se aconsejan además en todas partes del mundo porque el Pablo ya no funciona la están tomando y la tomamos acá en marzo y estamos contentísimos que hay bien que la tomamos porque ¿y ahora? ¿quién sigue ahora? ¿Martín? ¿le levantaba la mano? sí, dale con el micrófono lo que comentaba David está comparando cosas que en realidad no son comparables ¿en qué sentido? en marzo del año pasado como bien dijo la voluntad de las personas fue quedarse en su casa ¿bien? y ahora la voluntad de las personas parecería que no está haciendo quedarse tanto en su casa o sea las medidas tomadas son muy similares ¿cuáles fueron las medidas más gruesas tomadas en marzo del año pasado? cerrar la educación y cerrar el Estado son las dos grandes medidas pesadas ahora volvió a cerrar la educación y volvió a cerrar el Estado ahora la movilidad es mucho más alta ¿por qué? porque no hay diríamos una obligación de quedarte en tu casa y para hacer ejecutar esa obligación necesitas control necesitas policías y eso nadie está dispuesto a hacerlo nadie ni el gobierno ni la oposición ¿bien? porque yo creo que nadie del frente ha planteado una cuarentena obligatoria con toque de queda con ejército policía en la casa nadie lo ha planteado entonces ¿cuál es el problema que tenemos? el problema que tenemos es que gran parte de la sociedad todavía no tiene la conciencia que tuvo el año pasado y yo creo que Pablo iba por ahí estamos discutiendo cosas complicadas ¿se pueden cerrar más perillas? yo creo que sí algo más se puede cerrar seguramente y seguramente el gobierno lo haga en esa cosa de ir escalonando medidas porque cada cosa que cerramos recordemos que es un plato de comida menos es un impuesto menos o sea estamos causando consecuencias importantes por otro lado pero seguramente el gobierno vaya tomando otras medidas y esto no diríamos no achica pero lo que es real que aunque cerremos los shoppings que los shoppings aparte en particular genera una urticaria particular aunque cerremos todos los shoppings aunque cerremos todos los locales gastronómicos con el digamos la debacle que es eso económicamente para cientos de miles de personas si la gente no cambia de actitud acá no pasa nada o sea va a seguir pasando lo que está pasando ahora la gente se va a su casa y se va a tomar mate sale hace actividades entonces me parece que poner el foco en la discusión es poner el foco en la discusión de que parecería que los uruguayos no nos estamos tomando esto como el año pasado estamos con otros bueno viste la vuelta que dio tu inquietud tu propuesta no Teresa bueno yo creo que la vuelta que dio mi propuesta demuestra que mi propuesta es real porque en el fondo de esta discusión en muchos de ustedes hay temas ideológicos hay temas ideológicos es decir a ver quien planteó yo por lo menos me leí todo el documento del GACH en ningún momento ni ningún sector que yo conozca habló de cuarentena obligatoria de toques de queda la verdad sinceramente en ningún lado que yo haya visto y haya leído y haya oído se planteó o sea que eso es como una resignificación de determinados discursos en segundo lugar a mí me parece que y por eso yo hablaba de la realidad el tema de los aspectos económicos es cierto que cerrar los shoppings cerrar la construcción como pasó ¿se acuerdan? el año pasado este pero pasar a los sistemas de comida solo a delivery todo eso claro que tiene sus costos bueno lo que pasa que también hay que pagar esos costos no queda otro remedio yo sé que esto le puede estar molestando a gente como Pablo pero no queda otro remedio si queremos sobre todo cuando ahora sí tenemos un horizonte porque antes una de las excusas era en realidad cuando no podemos hacer esto porque no sabemos cuánto tiempo tenemos que estar subsidiando determinadas cosas ahora tenemos la vacuna tenemos un horizonte de cómo puede funcionar pero yo no quiero ceder a la tentación de discutir esos temas yo quiero hoy perdonen pero me estoy poniendo en la situación de mirar cómo se genera y se procesa esta discusión ¿por qué? porque yo creo que esta actitud de la gente en general es producto de una mala comunicación más allá de no desconozco el cansancio la situación terrible que es pasar esta cuarentena digo yo soy una persona que vive sola por ejemplo o sea que supongo que pasarlo en una burbuja también tiene sus contras en algunos casos las mujeres por ejemplo han tenido que trabajar 10 veces más de lo que trabajaban antes no lo digo yo lo dicen en todos los estudios económicos han tenido que trabajar más porque son las que se tienen que estar haciendo cargo ahora todo el día además de estar teletrabajando por ejemplo de los gurises es decir han habido toda una serie de problemas que han aparecido a partir de la pandemia pero lo que sí está claro es que desde el punto de vista comunicacional el gobierno los decisores porque acá no es solo el gobierno acá también son los sectores políticos sociales es decir todos aquellos que tienen alguna voz que es escuchada a nivel de la opinión pública todos de alguna manera estamos equivocando el mensaje porque si no no estarían pasando las cosas que están pasando me pueden decir pasan en otros lugares del mundo también en otros lugares del mundo hacen fiestas clandestinas en otros lugares del mundo pasa esto pero ojo porque no es solo la fiesta clandestina es el sacarse la selfie es el bajarme el barbijo mientras estoy trabajando y hablando con mi compañero de trabajo sin mantener el barbijo es decir es toda una serie de cosas claro que es agotador pero también insisto no estamos comunicando bien porque si no no tendríamos las cifras que tenemos en este momento y también no estamos protegiendo bien porque hay gente que sale a la calle porque no tiene más remedio porque tiene que ganarse el paso la otra pregunta incluso es si el tipo de debate que estamos teniendo a propósito de la situación sanitaria sus causas y cómo enfrentarla si el tipo de debate con la crispación que adquirió con las deformaciones que ha ido asumiendo con la polarización que de hecho ha generado no es contraproducente a su vez por eso yo hablaba al principio de la necesidad de que estemos todos juntos y juntas en esto digo no no hay espacio algunos estudios hay a propósito de lo que ha pasado en otros países cuando el debate a propósito de la política sanitaria y de lo que está ocurriendo llega al límite como lo de acá lo que ha implicado desde el punto de vista de la propia pandemia ¿no? ¿quién sigue ahora? ¿Martín? o no Martín ya habló vamos con Pablo yo no estoy perdón porque Daoés dijo algo yo no estoy negando la democracia Daoés no, no, no lo que digo es que el debate hay que dar lo es bueno debatir yo lo que estoy diciendo es el tono y la forma como se debate y como en realidad el debate como está planteado en este momento hace que yo diga que el otro dijo cosas que no dijo y ahí es donde estoy hablando del tamiz ideológico porque entonces el debate no se vuelve debate el debate se vuelve un diálogo de sordos y si el debate es un diálogo de sordos tengo la impresión de que de que se de que se facilita el haga cada uno lo que se le ocurra ¿no? me parece pero bueno Pablo es como mirar el partido es como mirar un partido de tenis Emiliano miro, miro pero yo no estoy involucrado no me están hablando a mí puede pasar eso puede pasar pero sigamos Pablo sí yo estoy seguro que que Daoís está preocupado por razones sanitarias y no por razones ideológicas estoy seguro por su honestidad que conozco pero a nivel de directivos políticos este creo que es es una obviedad lo que está diciendo Teresa en cuanto a que la axioma funciona perfecto digamos ahí a ese nivel y en la lucha de poder eso siempre es la prioridad pero yo me parece que el diagnóstico sobre que esto es político lo podemos encontrar muy bien en en este en el en el ejemplo que nos dieron docentes y gente de la salud que en un 40% se negó a vacunarse habiendo tenido el privilegio bestial de ser los primeros ¿verdad? allí yo lo veo mucho más más este obvio digamos entonces si yo voy por el por el absurdo digamos a ver por qué si yo trato de interpretar por qué esa gente no se quiso vacunar este como la la ulogia a la señora de Inodoro Pereira que demostró la belleza por el absurdo bueno hagámoslo este en relación a por qué no te podés saber querer vacunar ¿no? y una es ¿por qué te cuesta plata? no es gratis porque es un invento uruguayo no lo aprobó la OMS para los que los que la escuchan digamos ¿no? existe otra propuesta el que no se vacuna ¿qué está proponiendo? existe un plan B porque Inglaterra ahora tiene 10 muertos por día por el nivel de vacunación eso sabemos cómo funciona el que no se quiere vacunar no sé cuál es si la cuarentena para siempre es lo que está pidiendo ¿existen efectos secundarios? no básicamente son trazas de personas que tienen algún problema este porque se hizo muy rápido la vacuna no la vacuna se hizo con todas las fases que históricamente se hicieron toda la vacuna lo que pasa es que sobró dinero y sobraron voluntarios y entonces se consiguió en un año lo que antes llevaba 10 y por eso tenemos esta vacuna que pasó por las mismas fases de cualquier vacuna y esa excusa tampoco podría ser porque está difícil vacunarse no hay una logística que se hace lo que se puede este pero básicamente al máximo ya estamos igual que Chile vacunación esto no hay un defecto entonces si no es por nada de esto ¿por qué no se vacunó la gente? y le dejo a la audiencia la respuesta para que la piense yo puedo perdón no quiero monopolizar la palabra pero yo puedo estar de acuerdo con las razones ideológicas que pueden haber tenido algunos sectores docentes y algunos sectores de la salud estoy de acuerdo y creo que es un buen ejemplo para esto ahora que me expliquen el 50% de los policías a ver yo agradezco a Pablo su concepto yo saben que lo he dicho acá varias veces soy partidario de la vacunación obligatoria no me importa que hayan pensado cuál ha sido la variable política para algunos yo creo que debe ser obligatorio y lo voy a decir en términos que además Martín seguramente va a compartir porque si la libertad responsable funcionara absolutamente no tendríamos derecho no necesitaríamos el derecho ¿verdad? porque cuando alguien dice yo no puedo poner un pub al lado de un hospital es porque la libertad responsable no alcanza a todas las personas y a algunas personas se les ocurre poner un pub al lado de un hospital o de un cementerio en ese mismo sentido es la vacunación debe ser obligatoria no en el sentido de darte un pinchazo obligatorio sino que no podés ejercer como docente ni como médico si no te vacunaste y más no podías ir a trabajar ahora bien si nosotros en este momento no tenemos la libertad por lo que sea porque la gente tiene hambre o porque tiene ganas de salir o porque tiene ganas de fiesta lo que corresponde a hacer un gobierno es decir cierro los shopping para que no vayan los shopping cierro los bares para que no vayan los bares y si tengo que cerrar la construcción la cierro y quiero hacer una última reflexión que es paradójico que yo lo diga leí un informe del monitor del FMI yo soy una persona izquierda te voy a decir que increíblemente el FMI acaba de señalar que debe tomarse las medidas sanitarias y compensar económicamente y si es necesario endeudarse pero compensar para evitar la baja de la pobreza por el tiempo que sea necesario que después va a venir la recuperación entonces yo digo creo que si hay que pagar el costo económico bueno la salud está antes que la economía la economía antes que la salud primero pongamos la salud después veamos cómo solucionamos el tema económico en el mismo instante que es lo que planteó el GATS y es lo que plantearon los sindicatos porque aunque puedan tener el matiz ideológico si yo no lo voy a reconocer pero vamos a darnos por hecho que puede ser el problema de las medidas son las necesarias o no y veamos la realidad la realidad nos dice que hoy somos al mismo tiempo que una de las imágenes de mejor vacunación también somos de los países del mundo que tienen más contagio por habitante entonces hago loas por el buen camino de la vacunación y también digo vacunemos rápidamente porque así las medidas que tenemos que tomar demoran poco pero las medidas hay que tomar que decías Pablo tenías algo para agregar hacías una una seña ahí desesperada es tan fuerte lo que dijo David sobre que el derecho está porque la libertad responsable no está ahí el derecho está para el mal uso de la libertad no para sustituir la libertad pero es que estamos haciendo un mal uso de la libertad la gente está haciendo un mal uso de la libertad ahora no todo es código penal cuando yo digo recordá que yo no era ahí cuántas veces yo estacioné la auto de uno si fuera coherente con eso recordá de que no apoyaron el combatir las agroviaciones acordate que eso y yo acá dije que no no me pareció que yo no era legislador que todavía soy una manecología yo no lo he presentado sí y tengo que asumir también los errores de las personas o sea tú hubieras votado tú en el parlamento hubieras votado la norma sobre limitación del derecho de reunión a ver hubiera discutido que había que ir mucho más allá de eso porque una aglomeración también es una feria como las que yo veo las que están al baja y esa no se hizo pero lo hubiera votado porque no estoy de acuerdo que haya aglomeración ponemos la pausa acá y ya volvemos en esta tertulia de lunes con otro tema y con Romina a cargo que toma la aposta